El programa insignia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Jóvenes Construyendo el Futuro, no terminará con su sexenio, sino que trascenderá y seguirá aplicándose en la siguiente administración federal, así lo afirmó Marat Bolaños, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Durante la mañanera presidencial, Bolaños presentó un breve informe sobre los alcances de este proyecto, destacando que se ha realizado una inversión social sin precedentes durante este sexenio, alcanzando casi 129 mil millones de pesos. Esta cifra contrasta con las 6.700 millones de pesos destinados a la juventud en los últimos 30 años bajo régimes neoliberales. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha beneficiado a cerca de 3 millones de jóvenes en sus primeros seis años de aplicación. Estos jóvenes son enviados a centros de trabajo para capacitarse durante 12 meses y reciben un apoyo equivalente a un salario mínimo mensualmente. Marat Bolaños señaló que los jóvenes en capacitación tienen asegurados sus pagos y el próximo día de pago es el 26 de julio. El Gobierno de México informará más adelante cuando se volverá a abrir la plataforma para una nueva incorporación de jóvenes. Por su parte, Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, manifestó también su compromiso de dar continuidad a este programa durante su mandato.